Ahora, vamos a hablar sobre la limpieza de hígado y vesícula. Tal vez hayas escuchado hablar sobre métodos que prometen limpiar o desintoxicar estos órganos. Son muy populares en videos o en redes sociales y le echan muchas ganas en promocionarlos. Seguramente los verán aquí en los comentarios. Sin embargo, es muy importante comentarles que no hay suficiente evidencia científica que respalde la eficacia de estos métodos. Algunos métodos de limpieza de hígado o vesícula implican el consumo de jugos especiales, hierbas o suplementos que te dicen ayudar a desintoxicar o a limpiar de piedras. Sin embargo, es importante comentarles que nuestro cuerpo tiene su propio sistema de eliminación de toxinas. Esto es a través de los riñones y del hígado. Estos órganos trabajan todo el tiempo para eliminar desechos y toxinas de nuestro cuerpo. Estudios científicos han demostrado que estos métodos de limpieza de hígado o vesícula no son necesariamente efectivos para eliminar piedras o toxinas acumuladas. Además, algunos de estos métodos pueden llegar a ser muy costosos y potencialmente dañinos para nuestra salud, ya que no se establece una dosis y no toman en cuenta otras enfermedades que puede tener el paciente. En lugar de confiar en métodos de limpieza que no tienen respaldo científico, es mejor llevar una dieta saludable, equilibrada y seguir las indicaciones de tu médico o profesional de la salud que conoce tu caso y a ti. Después de una cirugía de vesícula, es importante seguir una dieta especial. Esto para facilitar la digestión y prevenir molestias durante las primeras semanas. Recuerda evitar comidas grasosas y optar por alimentos saludables y bajos en grasa. Es recomendable incorporar frutas, verduras, granos enteros y proteína en tu dieta diaria. Además, es aconsejable comer porciones más pequeñas pero con mayor frecuencia para mejorar la digestión. Todo esto durante las primeras dos o tres semanas o hasta que lo indique tu cirujano. Después podrás comer lo que antes comías, pero poco a poco. Siempre sigue las recomendaciones de tu cirujano o de un nutriólogo. Ellos te brindarán una orientación personalizada según tus necesidades.